Hace mucho tiempo atrás, dos espíritus conocidos como los malos hábitos fueron liberados. ¡Come mucho y no ejercita! ¡Espera, espera! ¡Eso no vale! Es una de esas cosas que inventan para que los niños hagan lo que no quieren hacer, como comer bien y ejercitar. Y tira tus cajas súper pesadas a lático gufu. ¡Esa historia nunca ocurrió! ¿Nunca ocurrió? Conozcan entonces a los dos malos hábitos. Supongo que hay que escuchar el resto de esta mala y vieja historia. Lo siento, ¿decían algo? ¡Sí! ¡Qué emoción escuchar la mala y vieja historia! En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana, pelea a los dos. ¡Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. ¡Eso no vale! Gin es mística y tiene poder, con rayos y hechizos ella sabe qué hacer. ¡Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Voy, mamá. ¡Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding! ¡Auto, presión, brutal! ¿Dónde estaba? ¡Súper mala historia! ¡Eso, los dos malos hábitos andaban sueltos! Por suerte llegó al pueblo un héroe llamado La Lección No teman, ciudadanos, la lección está aquí ¡Nos vemos! Por la nutrición, dieta apropiada, buenos modales y la antiviolencia ¡Patrañas! ¿De verdad eso ocurrió? ¡Ah, ah, completamente falso! ¡Ah, ah, no te creo! ¡Ah, ah, intentas enseñarnos algo que no nos interesa! ¡Sí! Si eso es lo que piensan, pueden sentarse aquí y contemplar esos frascos por el resto del día Niños tontos no aprenden a comer ni hacer ejercicios ¡Vaya! Parecía enojado Sí, y parecía solo hablar tonterías Pero mientras estamos aquí, ¡mira! ¡Comida chatarra y videojuegos! ¡Viva! Somos los malos hábitos Estén alerta, mientras yo no ejercita, ¡los hace más perezosos! Y también es en alerta, mientras yo come mucho, ¡los hace comer! ¡Eh! ¿Me decías algo? Nuestra labor aquí terminó ¡A la sala de estar! Observen yo Bueno, aquí nuestra labor terminó ¡Al pueblo! Yo soy la lección ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en una cita Bueno, no quiero interrumpirlos Alguien solicitó a los dos malos hábitos y me convocaron desde el más allá ¡Para derrotarlos! Muy bien Eh, antes de partir ¿Es eso una tarta? ¿Una tarta entera para dos personas? Sí Bueno, mientras tengan algo saludable en esa canasta de picnic porque... ¿Te importaría? ¡Al móvil de la lección! Nada que hacer aquí Está viendo la red sedativa No estamos haciendo nada tampoco Nada que hacer aquí tampoco Rubás, compre vegetales y frutas frescas aquí Compraré un tomate Por fin, un niño intentando hacer algo saludable ¡Ahora vete de aquí! ¡Llévate tus frutas y vegetales! Comí ensalada la semana pasada ¡Soy la lección! Vaya, es extraño Siempre aplauden cuando aparezco ¿Sí? Ustedes dos he venido de lejos Para liberar a esta gente de su abrazo En realidad, nada tuvimos que ver en esto ¿Quieres volver al frasco? Sí ¿Nada que ver en esto? Es decir, ¿esta fue su elección? Niños, ¿lo quieren probar algo un poco más sano? ¿Como un tomate? ¡Fantástico! Por cierto, para equilibrar sus comidas pueden... ¡Oye! ¿Sorries de la lección? Bueno, si no quieren aprenderla, entonces apurraré mi mensaje en sus duros cráneos ¡Oh, aquí viene! ¡Vaya, increíble! ¿La serpiente se lo comió de una vez? Interrumpimos su falta de ejercicio para entregarles un boletín especial Se trata de un superhéroe con manos de martillo que golpea fuertemente las cabezas de la gente ¡Aprenderán la lección! ¿La lección? Sí, la lección Y esta lección ha llegado demasiado lejos ¡Tú sigues! ¡Todos siguen!